muy buenas tardes señoras aquí estamos en este barrio que necesitamos su ayuda para esta pobre familia que necesita pues unas láminas para este tejaban que se agotea mucho y pues vamos a ver este a veces nos pueden ayudar a todos suscriptores que tengo son poquitos pero pues ojalá y nos puedan hacer la mano con este pobre tejaban que esta familia necesita mucho y este aquí les muestro unos unas muestras de que pues el techo se agotea bastante necesitamos unas laminitas y pues a veces nos pueden ayudar con algo aunque yo les voy a ayudar aquí con un poquito con lo que tengo porque pues no tengo mucho pero aquí les voy a echar la mano con lo que pueda si bien ustedes ahí se agotea se agotea un poco aquí les tienen sus pulis para que no se agotea tanto duda y este aquí estamos viendo este video si bien ustedes como esta estrogado con hules el techo sus paredes con lo poquito que tienen pues este ahí le ponen unas laminitas para que no se agotea si bien aquí entonces este ahí le ponen una familia que no tiene ayuda que por falta de papelería tienen que no tienen la ayuda de los gobernadores por falta de la papelería que falta que le ayuden con algo con algo con lo que se pueda yo les voy a ayudar con mi dinero propio si los hayan ayudado usted metido aquí con algo bueno aquí no 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 les hayan ayudado con nada Y así al plano dile que pues estamos apenas y no me han dado nada, nada, cinco, nada a mí. Tengo un apoyo, pero no he llegado, no me recuerda nada. Ah, ok. No tengo nada, ni una ayuda, ni para comer, ni para comer, porque me están las torteando. Ni para comer le dan. Ni para comer me dan, nada, me dan absolutamente nada. Y acá son puras regañeras que me están dando aquí. Ajá. Puras regañeras, para dar una gorda. Puras regañeras. El plano dile que porque no tengo quien me ayude, no asusten. No tiene que nada, quien le ayude. No hay quien me ayude. No necesita la ayuda de los gobernadores, de nada. Nada, nada. Del gobierno aquí del municipio, no. No, nada. No hay nada, nada. Puras mentiras que me están dando. Mentiras que me hacen la beca y no me tienen las dispensas, que dan todos los papeles míos. Ajá. Y no estás tú. Nada. Nada, nada. Yo no tengo absolutamente nada. Ah, ok. Yo creo que quiero que den una ayuda y que venga a hablar contigo. Que le traes. Y le gusta a la misma. Mire tía, yo lo voy a ayudar con lo que pueda. Sí. Con lo que me esté me alcanzo. Sí, pues yo también. Si mis amigos, mis escritores me apoyan. Le vamos a Relácez Utejabán. Sí. Para que ya no se gotee. Sí. 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 Porque estamos muy a tirón y la pura, se pura. Exactamente dicen, dicen los planos. Ajá. Yo sabía que aquí en pura chiflata para dar una guarda. Yo lo que quiero es hacer mi comida a la hora que yo quiera. Y sin chifletos. Ajá. Sin decir nada. Sin chiflata porque yo no quiero. Es que yo soy profesora, pero estoy usando. Aquí no le podemos hacer un cuarto de bloc porque prácticamente aquí le prestaron, ¿verdad? Sí, aquí me prestaron. Ajá, ok. O sea, aquí me prestaron donde estuviera yo viviendo. Y a la que quiera, pues, viva. Ajá. Ajá, con mi casa, conmigo. Pues así también, mira, mejor por eso estar a gusto. Me levanto y hago el almohadero y ni quien me diga nada. Ajá. Así. De plano. Sí. Para que andamos ahí con Rodeo. A mí no me de aquí. Lo que tengo, lo que él gana, es poco. Lo que gana de la chifla. A veces le quito cincuenta pesos para torquesa o para el café. Y es todo lo que me da. Y a mí también yo no hay. Y no tiene para comer. Nada. Me llevo un hijo, tengo, pero apenas pego para su familia. Ajá. Para mí no. Para su familia. Ajá. Ajá. Para hablar más para mí. Yo tengo más con ustedes que con la familia. Ustedes tengo más con ustedes que con Jelio. Mire, nosotros le vamos a ayudar con lo que podamos. Sí, sí. Para ver si le podemos arreglar su tejaban. Sí. Que ya no se gotee, que tenga sus láminas adecuadas, ¿verdad? También hablarle también. Ustedes, por lo pronto vamos a ayudarle con nuestro dinero propio. Si mis amigos suscriptores nos ayudan, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Si no, pues nosotros mismos le vamos a ayudar. Sí. Sí. Pero sí, también también va a ser una cosa. Aquí no va a haber que problemas, que si hay problemas, yo, si hay problemas aquí, yo quito mi madera. Pero ¿por qué te va a tener problemas? Porque a ver qué nos falta, hijo. A ver cómo son. Pero ahorita por lo pronto, este, pues para que no se gotee, porque ya van a llegar los fríos. Sí, sí, ya. Van a llegar las lluvias y va a estar goteando, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Pero nomás sí es lo que te digo que por... Y ahorita no le ha llegado ni una ayuda de nadie. Y nada, y se van los papeles y nada. Ajá. Se van toquen los papeles, pero me entiendes que el de Juanita. Se van los papeles y ya no vuelven y nada. Hasta ahí mismo firmó por mí. Ajá. Y ahí aquí estaba aquí en el rancho y él firmó. Ajá. Él firmó por mí, yo no, no he vuelto. Ahora lo que le digo que no voy a esa criatura. Ah, ok. No es por Gerardo que se va a hacer en la almorzada, nada más con pura gusta. Con agua, con pura gusta, se va a la mañana. Y a veces, porque te vas a ir, aquí te vas a ir francamente. Yo hasta lloro de coraje. Ajá. Lloro de verme, que no hay que darle a mi hijo. ¿Te creas? No, pues sí. Por lo mismo. No, pues bueno, pues le vamos a ayudar con lo que podamos, va. Sí, lo podemos. Este, ojalá y nos ayuden con este, una laminita o dos y para arreglarle su tejaban para que no se begotee y puede dormir tranquila, ¿verdad? Sí, porque no fueras aquí, ¿no? Ve, levanta en la mañana. Ahí está, hijo. Ahí está, hasta me den ganas de, por ser santo. Le digo yo, chilo, yo quisiera tener un techito, no techo, hijo, o una chimenea perdido. Porque se me hacía, se me hacía mi hijo, sin, nomás con la visión de la pura, y la rosa que les dan aquí, no. Yo quiero que sea francamente yo, hijo. El que sea francamente, que sea lo que sea mío, yo lo hago. Sí, sí, sí. Salga como salga. Guarachúa como salga, ya sé que es mío. Y así a mi mano no costeja. Sí. O sea, no costeja, retara mi mano. Que si era una gorda, ¿no? ¿Por qué no? Está mal, está mal de eso, porque está aquí. No, pues, no se preocupe, no se la voy a echar la mano, tía. Y aquí, este, ojalá y todo nos vaya bien, para echarle la mano aquí, para que no se gotee, porque ya va a empezar los fríos. Porque ya veo que aquí, este, pues ya, tiene hules, tiene, este, tiene unos hules ahí para que no se gotee, ¿verdad? Sí, para no gotear. Entonces, pues, este, mire. Mira, amigos, este, yo les suplico que nos echen la mano con esta, con esta pobre familia que tanto la necesita, ¿verdad? Entonces, este, si me pueden echar la mano, si no, pues, ni modo, con lo que sea, tampoco no les voy a afectar su economía. A todos, este, a todos ustedes, con 10, 20, con lo que sea, para que no afecte su economía un poco su economía. Para ayudar a esta pobre familia que tanto lo necesita, así como lo necesitamos nosotros, también mucha gente lo necesita, ¿verdad? Entonces, este, vamos a echarle la mano. Este. Bueno, amigos, pues, es todo, este, esperamos que nos echen la mano para, para apoyar a esta gente que tanto lo necesita. Llega para, para los dolores, hijo. Y, necesita una pomada para los dolores, ¿verdad? Sí, para, para su tío. Tiene una, una pomada que me regale, porque a veces yo no tengo de dónde agarrar. Bueno, no, pues, en este, en el próximo visita nos vamos a traer la pomada para, para que usted le unte la pomada en sus rodillas. Sí, sí. Y si hay posibilidades, pues, lo llevamos con el doctor, ¿verdad? Sí, lo llevamos con el doctor, ¿verdad? Ya, que tiene él, porque a veces le pega, le pega así un dolor a la rabadilla, y el más es que está más mal, ¿verdad? Ajá. A mí se me quitó el dolor, ya, que estaba. ¿Y no tienen seguro, verdad? No, no tengo seguro. Ni una pensión. Ni una pensión, porque hay temas de aquí, te digo que, se la llevó la de allí, y me la trajo, y dijo, te la voy a mandar otro día, y no me mandó nada, y se llevó a todos los papás, y firmó al de Juanita, que no conoce. Sí, sí, sí. Se lo dijo, te lo voy a llevar, y no me trajo nada, no me trajo ni, se llevó a todos los papás, y se la voy a mandar nadie. No, no hay otras, no, sí, yo sí necesito. Ajá. Sí, 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 yo sé. Hay que mirar, hijo, te voy a hacer una cosa. Es que lo, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo puedo agarrar con confianza, y lo género, no. Si te dan, agarrar, y si no, no hay nada. Ok. Eso te estoy diciendo, no, claro. Yo lo quiero decir. Ajá. No, pues, vamos a echar la mano, mentira, este, con lo que nos, con lo, con lo que podamos, y lo que nos puedan ayudar con, con algo, para ayudarla, y se le, te jabán, o sea, que no se vaya a gotear. Y si no, pues no nos ayudan, pues, yo con mi dinero propio la voy a ayudar. Sí. 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 No se preocupe, y, y, pues, mira, mira, amigos, pues, este, ese es, es todo, ¿verdad? Y quiero que nos echen la mano aquí, con nuestra familia, porque, pues, justo por nosotros, y, y, y luego por ustedes, ¿verdad? Tanto lo necesita esta familia, como mucha gente lo necesita. Estos no son mis, mis videos para, para hacer, ¿verdad? Mis videos son para, eh, un tic para electricidad, pero esta familia me conmovió, y, y, y te ayudarla, ¿verdad? Entonces, pues, echenme la mano, y, y, y ojalá, y, y, este, y podamos ayudar a esta familia. Muchas gracias, y, y suscríbanme a mi canal, para, y compartan, para, que vean este canal, mucha gente, y, pues, nos pueden echar la mano. Sí, y muchas gracias. Hasta luego.